¿Cómo quedó usted con ella? Con ella quedé... yo estoy tranquila y yo espero que ella regrese a sus labores de profe y que ella también esté tranquila. O sea, a mí me parece muy importante que en la vida uno pueda asumir que hay momentos difíciles y que de eso se recompone y sale. Y creo también que es importante que no haya como asperezas entre nosotras. O sea, yo entiendo que no pudimos coordinar un trabajo en el ministerio. Eso es una lástima. Hubo una intención muy sincera de mi parte. Yo creo que de parte de ella también hubo un intento, pero fracasamos muy rápido. Muy rápido. Muy rápido, sí. Pero me parece que es honesto también decirlo. O sea, si aquí no pudimos trabajar juntas y no pudimos mirar para el mismo lado con la importancia que tiene la transición energética justa para este país, pues entonces es mejor que todos los que sí estamos viendo para el mismo lado sigamos remando. Sin embargo, aquí ocurrieron cosas más delicadas y usted lo sabe. Cuando la exviceministra sale y dice la ministra Irene Vélez le mintió al país, pues eso ya es una situación que va más allá de que no me entendí con ella para trabajar. ¿Cómo tomó usted esas declaraciones de la exviceministra? En primer lugar, Vicky, yo no le mentí al país. Eso es una cosa que sí debe quedar clarísima y es que en el documento de balance de contratos, que es frente a lo cual se refería la exviceministra, ese es un documento técnico, es un documento que responde a cifras oficiales y es un documento que no miente sobre ninguna cifra. Ahora bien, creo que hubo en algún momento una confusión que fue hacer pasar ese documento que se llama balance de contratos por un documento que se llama informe de reservas. Los informes de reservas son documentos técnicos que hace solo en Colombia la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los hace una vez al año, generalmente salen en mayo y tienen unas metodologías muy específicas. Ahora bien, lo que nosotros hicimos no fue un informe de reservas, nunca quiso serlo, nunca se presentó como tal, en el texto en ningún lado dice que así sea y nosotros lo que hacemos es mostrar nuestro potencial gasífero. La forma en que lo presentamos es una forma que se utiliza, la UME hizo un documento en 2020 con la misma metodología de análisis. Ecopetrol presentó el año pasado un documento igual, también con la misma metodología. La ACP, que es la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, también utiliza la misma forma de poner reservas probadas, probables posibles y contingentes para poder hacer un análisis de potenciales. Entonces ahí no hay ninguna intención de engañar a nadie. Sin embargo, déjeme insistirle en algo. El presidente, obviamente, la defendió y lo que dijo fue, ella cometió un error matemático. ¿Usted reconoce ese error matemático? Lo que pasó ahí es que nosotros ponemos en una gráfica con diferentes colores dos tipos de recursos y reservas. En los hidrocarburos nosotros tenemos tres tipos de clasificación. Unas cosas que se llaman prospectivos, que están por allá, que se cree, pero que no se sabe bien. Unos que son contingentes, que pueden migrar a reservas y arriba las reservas. En las reservas tenemos tres tipos de reservas, P1, P2 y P3. Y nosotros lo que hicimos en nuestro documento de análisis era poner de recursos contingentes tres hallazgos que las empresas mismas reportaron. Cogimos los datos de los hallazgos, pero no los cogimos en su 100%. Los cogimos en su 50%, castigando esto que podría ser la probabilidad de éxito. O sea que sí hubo una intención de no poner un dato que fuera matemático y no probabilístico. Ahora, las probabilidades siempre son dinámicas. Entonces, también eso me parece que es muy importante saberlo. Y es esto de cuántas reservas y cuántos recursos tenemos. Esto cambia todo el tiempo y cambia dependiendo de los precios, dependiendo de si hay transporte o no de gas, este tipo de decisiones. Entonces, el documento expresa eso. Pero no me contestó la pregunta y se la tengo que volver a hacer. ¿El presidente tiene razón cuando dice que usted cometió un error matemático o no? Nosotros ahí... Contésteme la pregunta. ¿Sí o no? ¿Tiene razón el presidente o no? Ayúdeme con esa respuesta concreta. El presidente yo creo que interpretó el documento a partir de una polémica, que fue una polémica mediática. O sea que no tiene razón. O sea que lo importante es que en el documento está muy claramente expresada la metodología de análisis. Usted no está de acuerdo con lo que dijo el presidente. La metodología de análisis. Y ponemos efectivamente los recursos ahí castigados para que no se crea que estamos tomando un dato que es probabilístico y que lo estamos haciendo pasar por un dato como si fuera ya una certeza. Nunca se dice que es certeza. Y es... Y es...